Hola, mi nombre es Oscar Torrealba, soy residente de traumatología infantil del hospital Roberto del Río, en Santiago, Chile. Hoy les voy a presentar manejo de fractura antebrazo distal en niños. La primera presentación es sobre el manejo de las fracturas tipo torus o enrodete y más adelante vienen fracturas de antebrazo distal con desplazamiento leve y por último fracturas de antebrazo distal con desplazamiento importante. Bien, entonces vamos a ver ahora el manejo de fracturas de antebrazo en niños. En esta primera presentación vamos a hablar acerca del manejo de las fracturas tipo torus. Como introducción, las fracturas de antebrazo distal en niños corresponden al 45% de todas las fracturas, entre un 75 y 85% están en el tercio distal del antebrazo, un 15% comprometerían las fisis, siendo clasificadas como Salter-Harris 1 y 2. De estas que comprometen las fisis ocurren la mayoría en edad cercana al fin de crecimiento. Se reporta un cierre fisiario prematuro en promedio de 2,5% de la fractura y ocurriría hasta un 22% de redesplazamiento. Para recordar un poco de la anatomía, la fisis de radio distal contribuye al 75% del crecimiento del radio, por lo que tendría un gran potencial en la remodelación, por supuesto que, dependiendo de la edad del paciente, la fisis de radio contribuye al 40% del crecimiento de la extremidad superior y, según estudios, tiene una tasa de crecimiento de un 5,2 milímetros por año. Importante recordar estos detalles de la anatomía para las presentaciones siguientes. Para poder enfrentar el manejo de las fracturas de radio distal en niños, me gustaría mostrar esta revisión de medicina basada en la evidencia publicada el año 2012 en el Journal Pediatrics of Orthopedics, donde se abordó el manejo de fracturas de radio distal en niños y las enfrenta como tres tipos de fracturas separadas en tres grupos. El primer grupo serían las fracturas incompletas o tipo torus, las fracturas mínimamente desplazadas, o sea aquellas que tienen contacto pero con una angulación menor a 20-30 grados, y las fracturas desplazadas que requirieron reducción, o sea que presentaban 100% de desplazamiento sin contacto entre los fragmentos. En esta imagen se puede ver dos proyecciones de una típica fractura tipo torus, en el lado izquierdo en la proyección anteroposterior y en la proyección lateral. Para el manejo de las fracturas tipo torus, se debe considerar que estas son inherentemente estables, presentan un muy bajo riesgo de desplazamiento o de complicaciones a largo plazo, y a pesar de los simples, existen diferentes tipos de manejo, todos con un nivel de evidencia tipo 1. Davidson y colaboradores realizó un estudio randomizado controlado donde juntó 201 fracturas y los dividió en dos grupos. Uno fueron tratados con un yeso por tres semanas y el segundo grupo con una valva por tres semanas. El tratamiento exitoso se obtuvo en todos los pacientes sin complicaciones, sin diferencias en ambos grupos, y no requería mayor seguimiento ni nuevas radiografías. Otro autor, Plint, agrupó 87 fracturas, donde también las randomizó en dos grupos, unos manejados con yeso y los otros con valva, también durante tres semanas, reportó la misma tasa de éxito y declaró que obtenía mejor funcionalidad precoz de la muñeca utilizando valvas de yeso removibles. Otros autores, Best, Simons, Khan, obtuvieron también similar resultados, todos exitosos y resultados aún mejores cuando la valva se retiraba en la casa a las tres semanas. Entonces, como conclusión, el manejo de estas fracturas se puede realizar con una valva o yeso antebraquio palmar por tres semanas.